Sporle es el segundo. Adrián Sporle ya firmó su contrato y hizo el nuevo refuerzo de Independiente de Avellaneda. En segundo término arribó para reforzarnos para el año 2024. Redactó Emiliano Penela, la voz de Daniel Galotto, para la Caldera del Diablo e Independiente el Gran Campeón. El lateral izquierdo de 28 años llegó libre procedente a Arsenal de Sarandí y firmó con el Rey de Copas por dos años. Ya venía trabajando con el plantel profesional. En el último tomeo disputó 38 partidos y convirtió un gol con el Nacional de Sarandí. Surgido de Banfield también tuvo un paso por el Dandy United de Escocia. Redactó Emiliano Penelas, la voz de Daniel Galotto, para la Caldera del Diablo e Independiente el Gran Campeón. Gracias por ver el video.